En el pasillo de aulas 2 del Instituto Tecnológico de Monterrey, fue develada una placa conmemorativa en honor a Rafael Rangel Sosman por sus 26 años como rector de la reconocida institución. Desde junio del 2010, Rangel Sosman ya había anunciado su renuncia al Consejo del Sistema. Veo directivos, veo profesores, personal, egresados que andan por aquí, algunos de las redes de filantropía también que andan por aquí, algunos de nuestros consejeros como siempre que nos acompañan, y en general amigos del TEC, les agradezco mucho que estén en esta ceremonia. Y como dijo Regina, ayer me entrevistaba a ella y me decía, bueno, y usted se jubila, y le dije, bueno, no sé exactamente, y me dijo, entonces se retiran, no, pues tampoco, entonces... Entonces me dijo, entonces explíquese, entonces si no se retire y no se jubila, ¿qué, digamos, va a hacer? Entonces, lo que pasa es, le voy a contestar, en estos últimos meses, como me han estado despide, 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 pues ya empecé a agarrar gallo, y entonces empecé a ver que todos me preguntaban, es que usted no debe decir que se retira, ah, ¿no? Entonces, ¿qué debo decir? Debe decir que se jubila, porque es un jubilo, es una alegría. Ah, chico, muy bien. Entonces iba con el otro y me decía, estoy jubilo, estoy contento, ¿no? Usted debe decir que se retira. Entonces, pues todo dependía, me llegué a la conclusión, porque se retira uno de descansar a la buena vida, entonces, bueno, está bien, me retiro. Y el otro, no, pero usted se jubila. Entonces llegué a la conclusión de que ni uno había el otro, y Regina estaba correcto en lo que dijo, si no me retiro ni me jubilo, simplemente paso a otra etapa de mi vida. Gracias. 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 Gracias.